Ahora de visita en Israel, el vicepresidente de los Estados Unidos, es decir, Mike Pence, anunció en el Parlamento israelí el traslado de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén antes de finales del 2019. Pence también señaló que el presidente Trump hizo historia el pasado mes y tomó esta decisión por el bien de la paz. Y hay que recordar que, bueno, el pasado 6 de diciembre es cuando Trump rompió con décadas de consenso internacional al reconocer Jerusalén como la capital de Israel y además anunciar el futuro traslado de la Embajada desde Tel Aviv a la Ciudad Santa, en donde ningún país había tenido legación diplomática. Jerusalén es la capital de Israel y como tal, el presidente Trump ha ordenado al Departamento de Estado que comience los preparativos para mover nuestra Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.